¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a Oslas Final Épico. Bienvenidos a Oslas Final Épico. No se te olvide de dejar tu me gusta para llegar a la meta de mil likes, mil me gusta en el video. Es más, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos para que llegue más me gusta. Entre más me gusta tenga este video, más personas lo van a ver y por lo tanto más videos de terror van a tener. ¡Por puños videos de terror! Te los voy a entrar hasta por debajo de la mesa. Te voy a aventar uno en la cabra. Te voy a aventar uno en la becerra. Así que deja tu me gusta y sobre todo invito a tus amigos a suscribirse a mi canal. Busquen por ahí el botón de suscribirse porque entre más gente se suscribe más terror y más sufrimiento para mí. Me cago en la cabrita. Vamos a comenzar donde nos quedamos que no haya la llave. ¡Ay Dios! Ahorita me pego un pinche susto, güey. No lo grabé, pero me vi bien pendejo. Ya había visto esa parte, güey. Ya había visto cómo el vato te sale, güey. Y pegué un puto brinco que casi se me sale el gorro para atrás, güey. Mi abuelita gritó, ¡¿Qué chingados qué eres, Sergio?! Y me aventó un pinche guarache, me pegó en la luca y desperté hace dos horas. Y bueno, vamos a comenzar con Oslos. Deja tu me gusta, cabrón, porque yo sufro. ¡Sufro por estas pendejadas! ¡Ay, güey! Y suscríbete. Si tu hermana, güey, no está suscrita a mi canal, ¡pues obligala! Y si tu pinche perro, güey, tu perro ve mis videos y no está suscrito, ¡oblígalo a suscribirse! No, no es cierto. Cada quien se suscribe si quiere. Pero los que no se suscriben valen verga. Aquí ya sé que tengo que irme por arriba. Yo de pendejo, güey. ¡Ah, pendeja! ¡A la madre! Hasta mi silla se hizo para atrás. Dice. Dice. Que le gusta mi itch, güey. ¿Qué es mi itch? Dice que necesita un momento. ¡Ay, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¿Qué quieres? Dice que no me asuste. Ok, no me voy a asustar. Dice que necesita un itch, güey. ¿Qué es un itch, güey? ¡Ay! Dice que me quiere contar un secreto. A ver, dímelo, pues, dímelo. ¡Dímelo! ¡Eh! ¡Dímelo, pendeja, eh! ¡Dime el pinche secreto, eh! ¡Eh! ¡Pinche bullying me haces! ¡Pues ya no! ¡Bullying es inaceptable, pendeja! ¡Bullying es inaceptable! ¡Eh! ¿Qué secreto me haces decir? ¡Pinche cabeza de perra! ¡Ahora yo espanto a los monstruos! ¡Mira! ¡Se asustan! ¡Eh! ¡Ahora yo te asusto, ¿verdad? ¡Se tenían que voltear los papeles! ¡Deja tu me gusta! ¡Porque ahora yo asusté a los pinches monstruos! ¡A la madre, güey! ¡Aquí hubo una pelea, güey! ¡No mames, güey! ¡Este tiene pinches pulmones! ¡Tiene pulmones, mamá! ¡Ok, vámonos! ¡Estamos buscando! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una llave! ¡Llave de las esposas! ¡Aquí tenemos! ¡Ay, pendejas! ¿Me sigues? ¿Todavía me sigues? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bullying es inaceptable, pendeja! ¡Bullying! ¡Adejate de mí! ¡Ok! ¿Para dónde chingados voy, güey? ¡Ok! ¡Vámonos por acá! ¡Aquí hay un chingo de computadoras de pulmones, güey! ¡Comenta! ¡Quiero que respondan esta simple pregunta! ¿Cuál es el lugar más hermoso? ¡Vamos a ver los comentarios! ¿Cuál es el lugar más hermoso? ¡Comenta! ¿Cuál es el lugar más hermoso? Ahorita vamos a leer los comentarios que no los puedo leer hasta mañana. ¿Ok? ¿Dónde chingados estoy, güey? ¡Ok! ¡Si no has comentado...! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corazón! ¡Corre! ¡Ay, pendeja! ¡No corres nada, idiota! ¡Parece que tienes una pinche garrapata pegada en la pata! ¡Ay! ¡Comenta, garrapata pegada en la pata si vas hasta aquí! ¡Ay, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Desapareció, güey! ¡Es un pinche fantasma! ¡Ok! ¡Hay que abrir las esposas! ¡Deja tú me gusta y suscríbete! ¡Sobre todo, suscríbete! ¡Con este pinche oslas! ¡Ok! ¡Estamos aquí en la oscuridad, güey! ¿Dónde mierda estamos? ¡No se mía! ¡Dónde chingados andamos, güey! ¡Ok! ¡Aquí luz! ¡Ok! ¡Estamos! ¿Qué es esta madre, güey? ¿Aquí hacen pan o qué vergas, güey? ¡Ah, no, güey! ¡Esta madre es como lo que... ...donde queman a los cadáveres, güey! ¡Creo! ¡O si hacen pan, güey! ¡Quién sabe! ¡A lo mejor hacen pan de humano, güey! ¡O pan de muerto, güey! ¡Por eso he estado aquí muerto, güey! ¡A lo mejor hacen pan de muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Au, oh, oh! ¡Sergio! ¡Deje sus chistes! ¡Au, oh, oh! ¡Sergio! ¡Vaya, ya! ¡Ya me voy a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Me morí! ¡El pinche chiste chingón que me aventé! ¿Ok? ¿Hay que picarle aquí el botón? ¿Ok? ¡No sirve de verga esta madre, güey! Bueno, pues vámonos ya, güey, ¿por qué? ¡Vamos a ver! ¡Aaah! 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 ¡Puta, güey! ¡Me morí el dedo! ¡Qué pido! ¡Ay, qué peluculo! ¡A la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡Siéntame el corazón! Dice quédate ahí, güey. ¿Qué es eso? ¡Y ve haciéndote! ¡Ay, no mames! ¡Me encerró! ¡Me encerró, güey! ¡El puto! ¡Ay! ¡Me estoy quemando las patas! Aquí hay una salida. ¡Ah! ¡Tengo que picarle! ¡Pícale! ¡Pícale, pendeja! ¡Ya me estoy asando! ¡Ya me están haciendo la receta secreta, güey! ¡Crujipollo! ¡Ay, salte! ¡Ok! ¡Logré salirme! ¡SALTE! ¡W! ¡GON! ¡Si uno está perreando con ella! ¡SALTE! ¡Y! ¡YANTE! ¡No mames! ¡Dónde es por acá, güey! ¿Qué? ¿Hay una escalera acá? ¿A dónde vamos primero a la escalera? Vamos a la escalera, ¿no? Siempre me voy por la primer puerta, luego la examino y de ahí regreso. A ver, ¿qué pedo? ¡Ok! Aquí no hay nada, güey. Aquí un muerto, güey. Con el que hicieron pan de muerto. ¡Ay, no mames, güey! Me mordí el dedo, güey. Bien culero. No creo que se alcance a ver, pero me mordí el dedo cuando me asusté, del susto, güey. Me pegué así y decía... ¡Ah! Soy tan... Ve, ¿quién es cuánto se asusta? A ver, ¿quién de la gente, güey? Es tan pendeja que hizo lo que yo, güey. Cuando me asusté y decía... ¡Ah! ¡Ah! Me autoinfligí daño, güey. Para quitarme el miedo. Estoy bien pendejo, Sergio. Ya estás bien afectado, mijo. ¡Ay, Sergio! ¿Por qué haces tantas pendejas? ¡Oh, mira! Allí más arriba. Pues vamos más para arriba. Vámonos. Me caga que hagan pinches pendejadas para perder el tiempo. Si me hubiera ido a buscar... A lo mejor había pilas por allí. Yo de pendejo me vine por acá, güey. O a lo mejor hay pilas aquí, güey. A lo mejor. Por ahí hay un pendejo, güey. En los comentarios que no le he dado like. Dale like, güey. Al pinche video. Déjale tu me gusta. Y por cierto... ¡Ay, pendeja! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Billy? Sí, güey. Era Billy. Por cierto, en la descripción está mi Facebook y mi Twitter. Dale me gusta a mi página de Facebook. Y ponte muy atento que próximamente voy a hacer un pregúntale a Mr. Wolf. ¡Sergio parte 2, güey! Y ahí voy a agarrar las preguntas de mi página de Facebook. Así que si no le has dado like a mi página de Facebook y no me sigues en Twitter. Lo más posible es que no participes y que no aparezcas en mi video. ¡Ajá! ¡Qué pendejo, no! Ok, vámonos por acá. ¡Vámonos a agachar! ¡Agachar, agachar, 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 agachadito! ¡De reversa! Hay una pila, güey. Pero no me deja abrir aquí, así que ni pedo. Ok, ya vamos a lo oscurito, güey. Vámonos a lo pinche oscurito. ¡Qué pinche susto, güey! ¡El mejor susto, güey! Hasta el momento es ese que me pegué ahorita en los pinches hornos panaderos. ¿Ok? ¿Qué estoy buscando, güey? Nada, ¿verdad? Ya agarré la llave. Yo estoy de pendejo creyendo que todavía voy a agarrar una llave. Ok. Ah, miren, aquí hay una pila. ¡Uh! Por fin hay una pinche pila, güey. ¡Batería! ¡Se dice batería! ¡Pila es otra cosa! ¡Pila de caca, güey! Ok. Este es Benito Juárez, güey. ¿Qué es eso, güey? Se escuchó como un ruido. Ok. ¡Sí, te dije que estaría abierto! ¡Te lo dije, te lo dije! ¿A dónde van? ¿A dónde van, amigos? ¡Sáquenme aquí! No mames, güey. Esos vatos ya están escapando y yo aquí valiendo verga, güey. Como que no, ¿verdad? Siento que aquí me voy a pegar la cagada de mi vida, güey. En alguna parte de aquí. Ya vengo. ¡No me sigas, pendeja! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, papá! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Se te amo! ¡Se te amo, pendeja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue adelante! ¡Ay, brinca, brinca! ¡Pendeja! ¡Brinca! ¡No brinca la estúpida! ¡Tú no sabes bailar, Karina! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo han visto ese video, güey? De un vato que está bailando y... ¡Suéltame, pendeja! ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Prefiero no averi... No sé por qué. Prefiero no averiguarlo, pero lo averiguaré. ¡Ah, no mames, güey! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Bueno, no! Los voy a dejar solos. ¡Bye! Porque a mí también me encerró un puto científico de esos pendejos. Pues que se lo cargue la chingada con el pinche pelón de Bracer. ¿Ok? Ya, ya no vamos. ¡Vámonos por acá! ¡No chingados ando, güey! Ya van nueve minutos y no has dejado tu me gusta, güey. ¡Vales verga! ¡Vales verga, güey! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Cierra, cierra el gas, por favor! ¡No puedo! ¡Pendeja! Cierra el gas para acceder a la... A la... Esclusa de aire. Ok, vámonos por acá. Acceder a la... Esclusa de aire, güey. No sé ni qué verga es, pero bueno, vámonos. ¿Por aquí o por allá, güey? Ok, no hay nada, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cuánto falta, güey? Ok, vámonos, seguimos por acá. ¡Aaaaaaah! ¡Ay, pendeja, güey! ¿Qué pasó? ¡Eres malo! No, güey, no hagas eso, güey. Yo sé que el nuevo disco de Day Yankee ya no es tan bueno como los de antes. ¡Pero no te golpees, por favor! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas, TV! ¡Se está golpeando! ¡Se que es horrible, güey! ¡Se que Wisin y Yandel ya no son el dúo dinámico! ¡El dúo de la historia! ¡Y que Maflo 2 ya se retiró, güey! ¡Y Looney Tunes, güey! ¡Ya ni hace caricaturas! ¡Looney Tunes ahora es reggaetonero! ¡Ay, no, no, no! No sé ni por dónde mierdas ando, güey. Ya en cuanto me diga punto de guardado, ahí se va a acabar el video. Ya no te golpees, amiguito. Ok. Vamos abriendo puertas. Ok. Hay un pasillo largo. Y siempre que hay un puto pasillo largo es donde me carga la chingada. ¿Por dónde nos vamos? Vamos primero por la última puerta, ¿no? No, no hay nada. ¿Qué es esta mierda? Una cámara de video. Digo, de fotografías, güey. Vámonos por acá, güey. Segunda puerta. ¡Mete la mano! ¡Saca la mano! ¡Un puertito! ¡Qué! Se me hace que en un cuarto oscuro, güey. Va a estar así oscuro, pero en cuanto le prenda la lamparita me va a cargar la chingada, güey. Sería un buen susto. Aquí siento que me va a cargar... No. No hay nada, güey. Aquí nomás estamos perdiendo el tiempo. Ok, puse el botón para ocultarte. ¿Para qué me quiero ocultar ni que fuera un pinche cobarde, güey? Si yo soy el valiente, Saotome. ¿Para qué quisiera ocultarse el pinche lobo encabronado, güey? A ver, díganme para qué, güey. ¡Para nada! ¡Suscríbete por eso! ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ocultate, pendejo! ¡Ocultate! ¡Ay, no! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar a este pendejo! ¡Ay, no, 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 no! Ya me vio el puto, ¿verdad? ¡Ya me vio! ¡Ay, ya me cargó la verga! ¡No! ¡Dime que no se va a asomar aquí, güey! ¡Dime que no se va a asomar! ¡Ay, no! ¡Gato de mierda! ¡Me cago en ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abreme, ábreme, ábreme! ¿Aquí no me va a ver? ¿O se me va a ver? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, pendeja! ¡No me mates, por favor, chavo del oso! ¡No me mates, chavito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí puedo sobrevivir! ¡Solo usando mi valentía podré salir de aquí! ¡Valentía, sábado! ¡Ay, no, corre, no, corre! ¡Aléjate, pendeja! ¡Quítate! ¡Uy, uy, uy, sí puede! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Prende la lamparita! ¡Prende la lamparita! ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¡No! Ok Aquí debe de ser Cierra ¡Ay, no! ¡Ay, aquí! ¡Ay, ay, ay! Del último capítulo lo que aprendí Es siempre fijarme arriba, güey Y no quedar como pendejo ¡Ay, se me olvidó cerrar el puto chat del pinche Sting, güey! ¡Me van a estar hablando como pendejo! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, voy a salir del video de Sergio! ¡Lo voy a hablar como todo un pendejo gilipollas! Ok Díganme que estoy en lo correcto al estar aquí, güey Ok ¿De dónde vine, güey? ¿De acá o de allá, güey? Vine de acá, ¿no? Ya se me va a acabar esta pinche pila también, güey No mames Puta madre ¿Por dónde tengo que irme? ¡Pero es que la tableta ahí viene por ti, pendeja! ¡Ay! Bueno, amigos, hasta aquí termina el video Lo siento, pero otra vez me quedé atascado Aparte ya van los 15 minutos de regla O bueno, vamos a intentar poquito más, pues Un minuto más, nada más Un minuto más Sé que me voy a morir, pero no importa Abre la puerta, pendeja Ya me cargó la chingada, ¿o no? Puta madre ¿De dónde chingados tengo que ir, güey? A ver, aquí debe de ser ¡Ay! ¡Súbete, súbete, pendeja! ¡Súbete, súbete, idiota! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Maflo 2, W! ¡El sobreviente con Yandilal, güey! Bueno, amigos, hasta aquí llegamos Ahora sí avanzamos Gracias por dejar tu me gusta Gracias por dejar tu me gusta Y suscribirte Y compartirlo con más amigos tuyos Neta que me cagué del miedo Me mordí hasta el dedo Y si no te lo compartes Te va a parecer una puta cabra en tu cara Voy a leer un par de los comentarios Adivinando los comentarios que van a poner ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era ¿Cuál era el lugar más hermoso del mundo? El lugar más hermoso del mundo Comenta Daddy Yankee777 Comenta El lugar más hermoso del mundo Es Puerto Rico Porque ahí nació Daddy Yankee Típico fan, güey Dice ¡Ostras, tío! Vale que yo no he comprendido el chiste Tío, vale que me la flipo Cállate, pendejo Ah, por cierto Por cierto Por cierto ¡Suscríbase! Bye, ya Me cago en la cabra Ya no voy a seguir Ya no voy a avanzar hasta mañana Bye